O sea, tú en Madrid no te orientas. Ah, bueno, en Madrid por la calle sí, pero si aparco en un parking... La cagaba. Se puede perder el coche. Ya lo perdí una vez. Perdiste el coche. Iba con mis tres hijos en un centro comercial, aparqué... Fue el terror. Los tres llorando, yo también. Es que se pasa mucho miedo. Pero, claro, y no aparecía. No había móviles para hacer la fotito, que es lo que hago ahora. Hago la foto y ya veo en qué plaza estoy. Tiene móvil lleno de fotos del coche en las plazas, de distintos días. Tuve que subir al centro comercial con los tres y con todo el carro de la compra otra vez. Ir a un teléfono público cuando había cabinas, llamar a mi marido... ¿Llamarme y decirme de qué color era nuestro coche? No, no, tampoco eso. Pero decirle, ven a ayudarme. Ven a ayudarme a buscar el coche. Te necesito. Y ya lo captó. Pero tú, ¿dónde lo has dejado? Yo, aquí. En el parking. En la segunda planta, aquí. Yo decía, había uno rojo y uno blanco al lado. ¿Y el tuyo de qué color es? No lo sé. El nuestro era negro. Pero no estaba. Estaba en otra planta más abajo. ¿Compraste pescado ese día? No me acuerdo ni lo que compré, pero me llevé un disgusto. Pero luego apareció, ¿no? Sí. Sí, sí, apareció bien. ¿Y no hubo bronca, verdad que no? No. No, yo la tranquilizaba, le decía, tú tranquila. Si te tienes que recorrer todas las plantas, pues recórretelas. Claro. No pasa nada. Y en aquella época no había mandos de estos inalámbricos para escuchar el tuit, tuit. No, no, había llave. Había llave. Ya paranca de esa de... No. 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 Yeah. No, no.